Conmigo, Julieta Venegas, abre el vuelta y media del día de hoy en este 8 de marzo del 2024, señoras y señores. Jirafa, te voy a sacar la mochila de acá, pero es... Sí, puro toque. Son cosas mías, decía... No, afuera de mi vista. Lo decía Miguel Abuelo. Lo decían los abuelos de la nada, sí señorita. Es viernes y volvieron las arengas el viernes pasado cuando festejamos el año nuevo y vuelven hoy a nuestro estudio. A nuestro estudio aquí en Urbana Play. Ya tenés el surco armado acá, aparte de tanto haberlo caminado. Sí señorita, como todos los viernes, estamos arengando. ¿Qué decías? Estuvieron lindas en vivo, fue una linda arenga. Eh, más o menos. Estabas un poco estático, pero salieron impecables. Sí, acá puedo caminar, puedo dar la vuelta, vengo con mi remera de los viernes, que es la que me regaló el chacal de Superman. Y acá estamos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegra. 60. 60. 70. 70, bueno, 70, está bastante bien, habla. Bastante bien. Espera un fin de semana teatral, ¿no es cierto? Hoy a la noche y mañana a la noche tenemos teatro, se acaban, son las últimas de Más Comedia. Chacho, porque la estamos pasando bien, ¿no? Claro. Bien, mañana tenemos Punto Caramelo también con Julita Luciana aquí en la radio a las 10 en Urbana Play. A las 10 de la mañana. Sí, aquí vamos a estar, no vamos a estar acá. Yo una vez pasé y no quise subir a saludarte. No, tenés que subir directo. No, no te quiero invadir. Te reconoce, no va que te dejan pasar. Bueno, estés, sí pasó. ¿Qué les gustaría, con qué tengo que traer en las manos? ¿Forturas? Con algo, sí, cualquier cosa matera. Puede ser chipá, puede ser... Una cremona. Una cremona, claro. Una cremona, pero te caigo con una palta, ponele. Oh, me encanta. Está bien. Me encanta, me encanta. Para saberlo, si vengo. Ah, hermoso. Bien, hablado. Tenés que vender un derpa. Somos vuelta y media, señoras y señores, y estamos para Arengar en este viernes 8 de marzo del 2024. Claro que sí, está el Chacal Matías Lertora con nosotros, porque este fin de semana se entregan los premios Oscar. Oscar, ¿es verdad, Chacal? El domingo, sí, señor, mundial, conmigo todos los años. Qué bueno, el 10 de marzo. Cuéte lo que cuéte. Se entregan los Oscar. ¿Quién lo va a ver de esta mesa, además del Chacal? Yo me veo olvidar, lo voy a ver, empezó a decir, oh, voy a ver qué... Uy, yo ya tengo sueño. Yo lo voy a seguir por las redes, Chacalito. Y al otro día veo si hay memes o no hay memes. Siempre hay memes. ¿Vos hacés cobertura de alguna forma? En la previa, sí, como siempre, me invitan a un par de programas. Muy bien, Chacal. Sí, un par de streamings. Nombranos, eh. Siempre los nombro. Y este año, por primera vez en cuatro años, por suerte y por no suerte, voy a verlos de vuelta con mis amigos. Porque hacía cuatro años que no podía, estaba laburando. Y hacen el bro de la guita, todo. Siempre, obvio. Aún yo no estando, siempre dejo mi listado y la guita, obvio. Qué nervios, ¿no, Chacal? No, nada. Nervio otra cosa. No tenemos, no hay película argentina, hay película uruguaya. La Sociedad de la Nieve es española. Es española. Qué estúpido que soy. Qué estúpido que soy. No, tranquilo. Qué estúpido que soy. La solución es muy honesta porque es una historia uruguaya y aparte llena de actores argentinos y organizadores argentinos. Bueno, es una película iberoamericana, entonces. No, es española. Es española. Es española. La guita fue para ahí. Carden es uruguayo, pero la película es española. Bueno, tal vez hay personas que necesitan arengas por cuestiones amorosas, por cuestiones laborales, por cuestiones existenciales. Y quiero, mañana es 9 de marzo. A las mujeres, huachita, arenganos. Sí, por supuesto. Acá estamos, jirafa para arengar. Han sacado hoy el salón de las mujeres. Cero provocador. Cero provocador. Cero. Pero bueno, está bien. Si no es una discriminación contra los hombres. Aparte, si va a ser pasado mañana o antes de ayer, que sea hoy, me parece que todo cierra. Sí. Sí, es una provocación. Lo más grave es que están desfinanciando todos los programas para ayudar a las víctimas de violencia de género. Es simbólico. Esto es simbólico y es provocador, por supuesto. Pero bueno, lo hacen también para que nos enojemos. Sí, por supuesto. Y aparte no hay otros quilombos, así que está bien que nos enojemos en esto. Por supuesto. Bueno, y mañana es 9 de marzo. Mañana es 9 de marzo. Cumple Agus Ratti, Diego Torres, La China Suárez. La Brujita Verón. Y como todos los 9 de marzo, mañana no vamos a estar al aire. Vos sí en Punto Caramelo. Sí. Vamos a hacer la encuesta. ¿A qué cumpleaños irías? Perfecto. Una hora dura la encuesta. Que ahora más tránselo. Una hora dura la encuesta. Porque podemos. Bien. Yo iría al de Agus, pero a mí me gustaría ir a lugares donde me reciben bien. Sí, a mí también. No, yo iría al de La Brujita este año. Yo al de Diego Torres. Ah, el de Diego Torres. Yo voy al de Diego Torres. Aparte, por ahí es en el Caribe. Sé que sería muy divertido el de Diego Torres. ¿Oblap? Bueno, al de Agus no estamos invitados. No. No, no. A ninguno estamos invitados, pero bueno. Es más chance que te invite Diego Torres que a Agus. Sin duda. A mí me invitó Agus. ¿Te invitó? Muy bien. Bien. Yo no. Y creo que hoy sí, al de Diego Torres me parece que va a ser el más. Creo que el que más tiene posibilidad es estar buenísimo. Sí. Ajá. Sí, a mí ir al de La China, Brujita Verón, me da como vergüenza. O sea, como no tengo ropa para esos cumpleaños. No, no. Y aparte, Diego Torres tiene algo que nos es familiar. Sí, es muy cercano. Es muy cercano. Te va a abrazar cuando entras. Diego Torres te abraza. Te hace sentir uno más. Hay humor. Vamos a ir al de Diego Torres. Nosotros. Aparte, entras al de La China y te dicen, la cocina es el segundo para allá. Ah. Acá con el bandejeo. Soy un amigo de Eugenia. ¿De quién? De Eugenia. Andá para la cocina. Para mí no hay mucha comida, son más de tomar tragos en eso y en el Diego Torres va a haber unos pinchos, va a haber gente que necesita comer. En el de Agus va a haber para comer. Sí. De todo. Pero bueno, veremos fotos después, qué sé yo. Ojalá. Ya está la encuesta, entonces, en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba vuelta media oc. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Buenas tardes, Seba. Buenas tardes, Mesa. Juli. Ay, Mesa, te saludaron. Mesita, decí hola. ¿Quién habla? Agustín es mi nombre. Agustín. Le queda una fecha a este maldito calendario. ¿Será la tuya, Agustín? ¿Qué día cumplís, años? Ya la tienen, el 2 de mayo. Sí, señor, ya la tenemos. ¿Se estableció qué pasa cuando se llena? No te podemos decir, chacal. ¿Va a pasar algo? Vamos a Aeropark y tomamos el primer avión que sale. Adelante, Agus. No es mala, eh. Buenas tardes, chicos. Les cuento de qué viene la mano. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible porque es un poco extensa. Bueno, ya fracasaste. Ya fracasaste. ¿Por qué? Porque si vos querés hacerlo lo más corto posible, no metas ese prólogo. Y más Seba explicándote todo esto. Claro, pero él me obliga a hacer eso y dejo el precedente para la próxima. Y lo que sí, me ofendo porque le estás alargando más. Le alargo el todo realmente. Che, te lo corto porque sé que no andas con mucho tiempo. No me digas nada, sé lo corto. O sea, soy fan de cuando mi mamá me graba un audio y me dice, escuchalo tranquilita después cuando pueda, que ahora debes estar en la radio. Escuchalo vos después. Bien. Ya estoy escuchando más. Bueno, me llevo un aprendizaje entonces. La próxima sin aclaración. ¡Chica, Agustín! ¡Seguís alargando! ¡Seguís alargando! Adelante, Agustín. Bien, a ver, la arenga es una arenga doble. Es para mí y otra es para mi equipo de trabajo. Yo hoy a la tarde trabajé en mi laburo de todos los días, regular, oficina. Y también soy DJ. Hoy a la noche tengo que hacer un evento. Muy bien. ¿Con qué abrís pronto después? ¿Cómo te llamás como DJ? Se llama Good Wave de Buenasuelas DJ. Así es el nombre y el insta de todo. ¿Con qué tema abrís hoy, Agustín? ¿Con qué tema abro hoy? Y probablemente abra con alguno de Ray Juro. Porque es una fiesta retro. Hola, Mur. Hola, Mur. Hola, Mur. Hola, Mur. Hola, Mur también. ¿Y qué más hay? Pero se lo baja, hola, Mur. 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 No, este está bien. Este está bien remisado. Humo, ahí sale humo. Sí. Hasta que te parás. O podés abrir también con... Parapam, pam. Parapam, pam, pam. Es de Euro, Peso. Es de Euro. Pántese un poquito, Seba, ya. Ya. No. Me tiró una trompa. Adelante, Agustín. El tema es el siguiente. Tengo dos problemas encima. Uno es un problema leve de salud, pero es un tema de baño. Estoy algo bastante descompuesto y ya me está tirando para atrás, para la noche. Ajá. Y también tengo un temita ahí que surgió de amigos, barra familiar. Ayer que también fue como que no necesitaba esto y también me bajó un poco anímicamente. Mucho problema. Tiene su familiar, barra, dijo. Sí. No entendí. O Rodolfo, barra. Claro, es una mezcla. Por eso digo... ¿Cuál es el problema con tu familia, Agustín? Por Dios. Tiene que estar en la... ¿Cuál es? No, no, no. No, afortunadamente no es ningún problema. Nadie tiene un problema de salud. ¿Cuál es tu problema, Agustín? El problema es que estoy tratando de juntar fuerzas. La arenga es para mí y para eso. Y en paralelo la arenga es para mi equipo, que también le está poniendo toda la garra. ¿Y qué tiene que ver tu familia? ¿Y tu familia? ¿Qué tiene que ver tu familia en esto? Que lo que te decía, ayer tuve un tema con un problema con... ¿Qué tema? ¿Querés decir el tema o preferís obviarlo? Prefiero obviarlo. Listo, listo. Agustín. Todos tenemos un tío narco. Agustín. 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 Esta noche... Cuente lo que cuente. Te subís a ese mangrullo, a ese podio, a esa cabina. O a ese escaloncito que te hayan armado. Te subís con tus bandejas. Ya no hay bandejas. Con tus dos computadoras. La otra es que pongan todos los temas de los Ramones, que son cortitos igual baño. No, al contrario. Tienes que ponerte más largo. Vivo. Claro, al contrario. Que no te asesores, Juli. Está venga, Agustín. Por eso no voy a pasar palabras. Nosotros fuimos y nunca lo pasaron. Agus. Agus. De acá a la noche. Arroz y agua. Arroz y agua, Agus. Vas tranquilo y en un momento dejás de pensar en eso. Ponés canciones, ponés canciones, ponés canciones. Inuendo. ¿Tenés asistente o no tenés asistente? No. No tenés asistente. Bueno, cuando llegás, te elegís a alguien del público, le contás la situación, a alguien que veas que podés generar cierta confianza y le decís, claro, escuchame, te necesito cerca porque me pasa esto, tengo ganas de hacerlo segundo. Estuve todo el día moviendo el intestino, yendo de cuerpo, como decían los médicos. Usa pañales, Agustín. ¿Cuántos años tenés? No, no, todavía no llego. ¿Cuántos años tenés? 32. El Chacal te puede prestar sus pañales, tienen edad más o menos similar. Los DXL te van. Adelante, Agust. Unos pañales con la marca de Superman, ¿no? Sí, ahí está. Va a estar todo bien, Agust. Gracias. Me dejás solamente para el equipo pasarles el nombre del evento, a ver si quizás se copan. Dale, dale. Para sumar. Es muy fácil. ¡Pero decilo! ¡Decilo! ¡Decí las cosas, Agustín! De verdad, decí las cosas. Comunicá. Lo digo, lo digo directo. Ya me estás sacando una sonrisa, gracias. ¿Así lo llamo? No digáme. Se llama. 896. 896. Por Dios, por Dios, qué larga la está haciendo. Un abrazo, Agust. Gracias, chicos. Hasta luego. Y le iba a decir, yo de música no entiendo nada, DJ nada. Pero ojo con las intros, hermano, porque si yo te hace con la música, le voy a escuchar. 22 minutos. ¡Empezá! De una vez por todas. 4, 7, 7, 5. 6, 6, 8, 8. 8, 8, bien. Pensé si no era el de mi casa, menos mal que no. Ya está la encuesta, ¿eh? Ya está la encuesta. ¿A qué cumpleaños irías mañana? Cumple en Diego Torres, Agustina Nellén, Ratti, La Brujita Verón, La China Suárez. Uh, viene parejo, ¿eh? Viene parejo y está haciendo una buena elección Agustina Nellén. Bien. No nos defrauda. Mirá qué paradoja. Mirá qué paradoja. Mirá lo que va a hacer ese. No, eso. No, el lunes no viene. No, no. Felipe y Caraba van juntos. Alguien tiene trillizos el martes. Sí, sí. No sé, pero el lunes dos afónicos va a haber. No, el lunes tenemos el chivo de la pastilla del día después. Sí, obvio. Che, ¿me podés leer el chivo que hicimos un canje? Sí, tremendo. El día anterior van a tener que tomar. Sí. Buenas tardes. Chicos, consulten sexólogos, por favor. Sexólogos no. Sí, no, mejor un médico. Tiene cólogo, sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Sí, sí. No, sexólogo también. No, pero médico. Sexólogo no es médico. Sexólogo es médico. Hay médico sexólogo. Recibido. Hay médico sexólogo. Que no esté escuchando el padre de Andy. El sexólogo es médico. Bueno, pero por ahí puede ser médico y sexólogo. No, qué feo. Gente que estudió. No, pero hay sexólogos que no son médicos. Claro, la hermana de Luisa Culioc es doctora o es sexóloga. Pero no es sexóloga. No es sexóloga, es divulgadora. No es sexóloga. Chicos, ayúdenme. Y además se llama Paola, no es la hermana de Luisa Culioc. Es la hermana de Luisa Culioc, pero no solo. Bueno, esa es Paola Lactancia, que es una amiga. No, Paola Krum es amiga de él. Pero Paola Krum no es la hermana de Luisa Culioc. Es sexóloga. No. No entendí nada. No, muchico, no entendí. ¿Qué le dan más ganas de ser, sexólogos o ginecólogos? Encuesta, sexólogos. Sexólogos, 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 charlás más, te caes de risa. Te imaginas a la gente haciéndolo. Anda a poner un dio que no sé programar para grabar un programa en la tele. Anda a poner un dio. No, imposible. Que alguien vaya a poner un dio a la molocha y se muere de ganas. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola. ¿Sí, quién habla? Vanina. Bienvenida, Vanina. ¿Qué día cumplís años? Van 5 de diciembre. Ya lo tenemos, Vanina. El día carpintero zurdo. No, mentira. Muy bueno. Te escuchamos, Vanina. Bueno, lo llamo porque el miércoles es el cumple de mi hijo, cumple tres años. Y nada, estoy a full con la decoración, la comida, todo. Y encima tengo un emprendimiento y me hicieron un montón de pedidos. Y bueno, nada, no me dan el día. ¿Qué emprendes, Vanina? Pinto cosas sobre madera. Muy bien. Matés, tablas, cuencos. ¿Y qué te pidieron? ¿Qué tenés que entregar? Me pidieron un set de mate con yerbera, con azucarera, con tabla. Ajá. Me pidieron un mate hexagonal. Muy bueno. Me pidieron, bueno, de todo. Muy bien. Por suerte, bien. Pero bueno, también no me dan el día. Claro. ¿Y a tu hijo lo tenés sola? No, estoy con mi pareja que, por suerte, esta semana está de vacaciones, pero ya el lunes empieza de nuevo a trabajar y bueno. Claro. Perdóname una consulta, vamos a ser un poco ásperos tal vez. Dale. Dale con todo, va a hablar. ¿Qué incluye la producción del cumpleaños de un pendejito de tres años? Porque las cosas son así. Sí. Entonces, detallame cuál es el laburo porque por ahí me saco. Tranquilo. Bueno. Bueno, a Rami, que es el nene de Gustav Karp. ¿Le Gustav Karp? ¿Lo oigan? Sí. Gustav Karp, por supuesto. Mi hijo también fue fan. Después se les pasa. Después se les pasa. Después se les pasa. Yo fui fan de Superman de los tres años y no se me pasó nunca. Bueno, fíjate qué te está pasando. Es el caso de estudio. Son la excepción, chavalita. Imagínate que ya encargué la torta y una vez que encargué la torta me dice, mami, también la torta puede ser de Pobo Patrol, ¿no? No, no. No me enche la pelota, pendejo. No me enche la pelota, dale. ¿Sabés cómo están las cosas? Lo caro que es todo. Dejate hinchar. Volvamos al castigo físico. Volvamos al castigo físico. Bueno, otro tema, que con lo caro que está todo, hay que cocinar, hay que hacer todo nosotros. Eso es cierto. ¿Cuántos pibes tenés de invitados, Vani? Mirá, son 25 del jardín y después como 10 más, entre primos, hijos de amigos. A la mitad le das la dirección equivocada. ¿Y los del jardín van con padres aparte? Sí, se quedan algunos padres. O sea, la de tres se queda. Otro tema. Hay que poner esto. Avísenme si alguno necesita quedarse, se pone esa frase. Sí, tres años. Porque si entran todos que se pueden a charlar, tomar cafecito, a comer. Pero un poco, tenés 75 personas. Pero un poco te conviene que se queden, porque si no tenés 20 pies, vas por tu responsabilidad. Pero los padres van como salidos de la colonia también. No crees que los padres van a nada. No tiene que haber comida para adultos. No. Lo que pasa es que no les puedo decir que no coman. ¿Y es en tu casa? No, es en un salón. Pero bueno, yo tengo que llevar todo. No, no. Si alguno necesita quedarse, me avisa porque me preguntan en el salón. Decí, chau. Pasa que encima son muy chiquitos. Tienen tres. Claro, no se pueden cansar. Los padres se tienen que quedar. Los padres se tienen que quedar. ¿Bani, te gusta algún padre? No, no, no. No, no. No, no. ¿Te gusta? No, no. Cada no es un padre que se bajaría. Sí, sí. No, 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 no. Cuatro. Hay algunos que también, ¿no? Hay algunos que, ¿qué? Hay algunos que también. Eh, sí. Eh, no, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. Porque los va pensando. Juli sabe, ¿viste? Pará. ¿Y sospechás que a tu marido le gusta alguna madre? ¿Cómo se dice marido? No dijo que era marido. No sé si sospecho, pero hay algunas, hay chicas así, lindas, sí, pueden ser alguna vez. Sí, sí, sí. Está todo puesto entonces en el cumpleaños del miércoles de este nene que, ¿cómo se llama? Rami. Ramiro. Ramiro va a cumplir tres años el miércoles. ¿Y sabés qué? ¿Sabés cuánto le va a quedar de recuerdo a ese cumpleaños? ¡Cero! No uno, no dos, no tres, no cuatro. ¡Cero le va a quedar! Y vos estás dejando tu vida en eso, Vanina. La guita. Estás dejando tu vida, tu guita, tus horas, tu esfuerzo, tu sudor, tus lágrimas, todo estás dejando ahí, Vanina. Por un pendejo que de ese cumpleaños se va a acordar cero. Al contrario, números negativos. Te voy a decir, nunca me festejaste los cumpleaños, mamá. No, pendejo, hijo de puta le vas a decir vos. Que nunca te festejé nada. Gasté todo. Con esa guita me hubiera bajado un padre de tus amigos. Y no, te tuve que festejar el cumpleaños a vos. Entonces, te falta un servicio más. Se graba bien ese cumpleaños el miércoles. Y guardás todas las facturas de todo lo que compraste y le mostrás a tu hijo a los 10 años. A la inflación no se... No, dolarizada. Ah. Que sienta culpa, ¿de acuerdo? O la otra, que no haya imágenes de nadie, le sí tocó dividido. Sí, también. Pero Moyo no quería que se grabe. No, Moyo dijo... No quería. ¿De acuerdo, Vanina? De acuerdo. Y encima, lo voy a buscar todos los días al jardín. Y esta semana que estuvo el padre de vacaciones, que lo fue a buscar él, me dice, ay, mami, me gusta que venga a buscar papi. No. Es un ingrato. Son ingratos los niños. ¿Sabés qué? Cuando tu marido empiece a aguar, no lo vayas a buscar. Dejá, abandoná. Ahí está, abandoná el colegio. Igual reclamar en la obra social, ¿eh? Es ingrato el pibe. Te tienen que reponer algo. Vanina, un beso grande. Muy bueno el programa. Pará, ¿les puedo pedir dos cosas? Dos. No sabemos. Una. Es un montón. Dos. La primera, ¿puedo dejar mi Instagram? Sí. Pero bueno. Quiero decir algo a todos los oyentes. Vanina ya ocupó el cupo, vaya la redundancia de dejar Instagram. Porque si no viene comercial, ¿y qué nos hace a nosotros? Bien. Bien, la última. Lo que me hacía a Penny. No sé, es puro. Dale. ¿Cómo es la cuenta de Instagram? Ramita de Madera. Muy buen nombre. Ah, utilizás el nombre del hijo. Una mezcla de rami y mamita. Ramita de Madera puede ser, está hablando del faso también. Bueno, Ramita de Madera. ¿Y la otra? Y la otra. Quiero ir a ver a Oblam. Oblam. Es un gran artista ese. Si lo conoces. Cuando venga la Argentina, te buscamos entrada. Pará. Es un diseño nuevo. Le voy a decir una cosa. Sí. Voy a ver todos. Y los pagué. Y los cagué. Bueno. Y los pagué. No, está bien. Pero pará. Esto. Doname. Pará. Escuchame, Bani. Esto es como encargarte a vos. Que pintes madera y yo te digo, ah, te la estoy pagando. Y sí, es tu trabajo. Aunque no lo creas, vivimos a veces de subirnos a los escenarios. Es increíble igual. Es increíble. Pero bueno. Es increíble. Sí, sí. Pero pintar madera tampoco, ¿eh? Claro, sí. Bueno. Pero que te quede en línea privada. Quedate en línea privada. Pero andás sin tu marido. Ay, gracias. Acá Pablo me dice que vengas sin el marido. Yo no dije nada. Me estás haciendo el gesto típico que dices. Esto por el tema del Día de la Mujer. Es un día especial. Bani. Bueno, gracias. ¿Tu permitido puede ser oblap? Más bien. Más bien, claro. Ahí está. Un beso grande. Muy bueno el programa. Un beso. Gracias. Mejor el de Adorel. Con todo. Bueno. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Estoy haciendo la adaptación del Jardín con Milo. No sé si les interesa. ¿Y cómo va? Me encanta. Muy bien. No, no estaba buena la adaptación. A mí me arrepentó. Y la segunda me despachó y no me dejó hacer la adaptación todo lo que yo quería. Pero la estoy pasando bien, ¿eh? Increíblemente me... ¿Vas con la remera de Superman a la adaptación? Hoy fui con una remera de Watchmen. Porque me cambié para venir acá. Te van a subir la cosa. Y ayer fui con la remera de Batman. ¿Y hay papás con camisa? No. No, no. Había un padre que tenía una remera deportiva que no conozco. Ya lo están marcando al chacal también. Sí, claro. Esas madres hartas. Bien. O padres también, ¿eh? De un equipo europeo. Bien. Ah, europeo. Y las madres... Cuida, chacal, no hagas quilombo ahí, ¿eh? No, no, no. Las madres, ¿qué remeras decís? No, no mares. No se juzga la ropa del otro. No. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, mi nombre es Agus. Seba, ¿cómo estás? Normal, Agus. ¿Vos? Bien, todo bien. Mirá, antes que nada te quiero decir algo. Uf. Lista, somos 15... Bueno, en realidad somos cinco chicas acá arriba de un auto, pero dos de ellas cumplimos el 30 de octubre. Igual que los mellizos, Soriano, Maradona, el primo de Messi. No, el primo de Messi. Esa es una mujer soltera, 15 chicas a Mar del Plata y la novia que se llama Sabri está muy tímida de hacer cosas así, prohibidas y cosas que le planeamos y necesitamos que la arenguen. Vengan a la radio. No, no, Chacal. Agustina, ¿qué cosas se están planeando para Sabri? ¿Y qué cosas? Sabri está acá. Ah. Sabri está acá, no quiere... Pará, vos no estás manejando, ¿no, Agus? No, yo no estoy manejando. No sé, primero no se quiere poner una vincita que le compramos en el cotillón. ¿Con penes? Pará, Chacal, pará, pará. Con penes, que arrancamos por ahí. Sí. No quiere andar con un body que tiene con un tutú. No está preparada para la noche de mañana. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa mañana? Y mañana la vamos a llevar a perrear en el boliche. Yo quiero decir que de este lado estoy del lado de Sabri, de la que se casa, ¿eh? No, no, no. Yo estoy del lado de Sabri. No, no se hace mal. Yo estoy del lado de Sabri. Ustedes tienen que tener algo que digan hoy y ustedes se la banquen. Claro. Dije, stripper no. Y me respetaron. Si nos contaste. Mirá, Juli. Me respetaste. ¿Cuál de las despedidas solteras? La tercera. Hola, Juli. Sí, para mí, la persona que se... Hay una cultura que al que se casa le tiramos mayonesa. No, eso ya no. Lo desnudamos. Lo ponemos en bolas en el baú. ¿Vos le cortaste el pito a tu hijo? Sí, eso es verdad. Yo no. ¿Lo mandaste a cortar? Yo no. Pero hay unos que los orinan. Yo conozco a uno que lo ataron a un árbol y... No, no, pero nada. Eso ya no. Eso es un montón. No le tapamos los ojos. Nada. Nada. Justo esa me gustaba. No, tapar los ojos. Pero la tradición. ¿No es importante? Sí. No hay que mantener algunas tradiciones aunque sean medio perituras. Pero jodas, pero que no sean físicas. ¡Sabri! Ahí voy. Pará, pará que te pasa con Sabri que la tengo acá. Dale. Tengo razón, Sabri. Dale, Sebastián. Hola. ¡Sabri! ¡Sabri! Está mal predispuesta, Sabri. ¡Sabri! ¡Sabri! Te casás la semana que viene, no sé cuándo. Y ahí se terminó... No, en abril me caso. ¿Cuándo? El 6 de abril. ¿Y por qué hacen ahora? ¿Cuál es un mes? No, no pasa nada. No pasa nada. Sabri. Me falta un mes. Todavía me puedo arrepentir. Todavía te podés arrepentir, pero no es este fin de semana. Te vas a casar con un señor, seguramente. Van a vivir en un departamento bajo unas reglas muy convencionales. Todos nos hacemos los locos, pero somos todos muy formales y convencionales, Sabri. Se terminó la joda, se terminó la diversión. Lo amás a ese chabón. No, 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 no nada. ¿Me estás bajando? No, para nada. Lo que te estoy diciendo. ¿Qué te vas a decir de todo? ¿Qué te vas a decir de todo? Sí, no. Sí, le lo sé cada vez. Ahora viene la convivencia. No te bañás. No te bañás. Vas a sentir sus feos olores. No se van a aguantar. Hay que compartir control remoto. A la mañana lo vas a ver con una cara espantosa, de mal humor. ¿Vos de mal humor? Lo vas a ver haciendo el 1. Es el mayor temor. Que cierre la puerta cuando haga el 2, porque hace el 2. Es increíble la convivencia. Te están metiendo en un mundo rarísimo, Sabri. Entonces, si te entregás a un chabón, entregate a tus amigas que te quieren de verdad, Sabri. Tus amigas se quieren divertir, la quieren pasar bien. Pero me quieren poner una vista horrible de pene. No pasa nada. No pasa nada. Es lo menos horrible que te va a pasar. No pasa nada. Andás a ver lo que quiere hacer tu marido. No es nada. Me hicieron bajar en culo en un colegio de niños. ¿Qué cosa? Me hicieron bajar en culo. ¿Qué? Me hicieron bajar en culo en un colegio de niños. Bueno, eso no está bien. Eso no está bien. Las madres me miraban. Y sí. Y sí. Y los menes, ni me imagino. Y los maridos. Sí, también. Están muy osadas, muy osadas. Bueno, pero se ve que también un poco te divertiste. Dale, Sabri. Es ahora, son tus amigas. Y acordate que todo lo que hagas te va a servir de venganza para tus próximas amigas que se casen en el mes que viene. Dale, Sabri. Así que me entreguen. Entregale, dale. Entregale. Beso grande. Bueno, pará, ¿te puedo pedir un favor? No sé. De las 15 hay una sola soltera. Una sola. Una sola. Sí. Me dejo en Instagram a ver si alguien la empieza a salir, por favor. Dale. Me empiezo así, por favor. Camila Nito con doble T. Camila Nito con doble T. Como Artasa, pero con doble T. Muy bien. Si lo tiene privado, que lo saque privado, porque si no tiene nada. Está desesperado. La única soltera. Hacen el favorazo. Ya está. Listo, Sabri. Te creo uno con logo de Superman, no le conté ese. Arroba Camila Nito. Nito con doble T. Nito con doble T. Muy bien. Y qué raro que la... Bueno, chicos. Pará, pará. Me suelto, me suelto. Me traigo la situación. Pará, pará, dejá hablar a Seba. ¿En qué van? En el stripper. Están yendo en auto. Creo que las otras 14 tengan pareja todas. No, entran 14 en un auto. No, van en tres autos. Creemos. Es que somos muy lindas. Bueno, un beso grande, Sabri. Quiere ser linda, ¿no? Muy bueno. No, después. Es un hincha de pelotas. Pero la verdad que las tradiciones lo discutimos mil veces. Un poquito, si las matas a todas. Dame un beso. Uf. No. ¿Qué, está mal? ¿Qué pasa? ¿Está mal? No, está mal. ¿Qué, ahora no nos podemos amar? No, está perfecto. Lo que no lo estaban viendo. ¿Te dio vasco, jirafa? ¿Te dio vasco? ¿Eres perrear conmigo? ¿Quieren perrear? ¿En un rato? ¿En un rato? ¿Se puso celosa? ¿En un rato? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser celosa? A veces hay que entregarse a esa. Y bueno, es pavota la tradición, pero igual. Dice, ¿quién no es pavote? Seba, soy de gimnasia y tiro de salta. Sí. El lunes nos vemos. Sí, señor. Creo que la mejor arena que podés hacer es una para Atlanta porque están para atrás el lunes. Bueno. Abrazo. El lunes es 21 a 10, 9 y 10 de la noche. Un buen horario. En el León Kolbowski contra gimnasia y tiro de salta. ¿Hago mal la cuenta o juegan mucho de lunes? Lunes y martes. Y por los shows en el Movistar nos toca los lunes. A veces de local. Un poco triste. Bueno, pero nos mantenemos con eso también. No me parece una mala fecha. ¿Cuándo juegan? Me deja el fin de semana libre. ¿Eh? El lunes, acabo de decir el lunes. Ah, bueno, ustedes reafirman. Porque mañana juegan... Mañana juegan River contra Independiente. 21 a 30. En el Ricardo Enrique Bochini, en el Libertadores de América. Creo que 19 a 30, ¿eh? 19 a 30, tenés razón. Bien, va. Porque estaba pensando. Y no pensé bien. Ah, ok. Bien, ¿lo vas a ver, jirafa? Sí, lo voy a ver. Ajá. Lo voy a ver. Por supuesto que lo voy a ver. Muy bien. ¿Estás nervioso? No te gusta tanto verlo por tele, ¿no? No, no me gusta. Quiero, necesito la función esa que escucho las canciones y no a los relatores. Claro. Igual mañana vas a escuchar la Enchada Independiente. No, no, claro. Mañana no es el día. Claro. Pero cuando jugamos de local. Bien. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, ¿qué va? Santi. Bienvenido, Santi. Santi, nos queda una fecha del maldito calendario, Santi. Ojalá seas vos. Sí. ¿Serás vos, Santi? Creo que 10 de diciembre. No, no sos vos, Santi. No, no, no. El día siente el 9. Qué alegría, sí. Día de paracaidista. Y de los derechos humanos. Sí. ¿En qué año naciste, Santi? 98. Muy bien. Te escuchamos. Bueno, se va. Me iba a vivir con mi novia a España en mayo. Sí. Me dejó hace una semana. Ay, no, no. Esperá, aparte del amor, de la logística, ¿qué tenías organizado? ¿Qué es lo más importante? Es lo más importante. Si hiciste trámite, dejaste cosas, trabajo, familia. Todavía nada. Faltaron tres meses. Pero sí, pasaste comprado, auto hundido. ¿Y por qué te dejó? Si hay un motivo. Situaciones, y a su vuelta, que veníamos charlando, pero bueno, llegó un momento que ella dijo, bueno, gracias a ti. ¿Pero había un tercero? No, no. ¿Puede ser que vos tenías más ganas de irte que ella? Eso sí. No, ella tenía más ganas, yo también tenía ganas, eran los dos. Pero pará, ¿no te vas a ir ahora, Santi? No sé, estoy pensando. ¿Y ella se va? Seguramente sí, sí, ella sí. Ah, ella sí se va, ella se va. No tiene pasaje comprado. Bueno, él también. Por eso. ¿En caso de irse se van en el mismo avión? Claro. Puedes pedir cambio de asiento. Y sí. No, y al lado, al lado. ¿Pero se pelearon o es una cosa triste, se separaron tristemente? Claro, porque Oblove está bien, por ejemplo. Él puede viajar con el Néstor, inquilamente. Sí, de hecho viajan. Listemente nos separamos. ¿Tristemente se separaron? Tristemente. Oh. Santi, ¿y había un plan en España o iban a ver qué onda? Iban a ver qué onda, laburar los dos licenciados. ¿Licenciado en qué, colega? Yo, Relaciones Laborales. ¿Y ella? Esa, Comunicación Social. Claro, licenciado con comillas es. Pero licenciado en Relaciones Laborales, ya con todos los años tenés trabajados, podría ser. Sí, obvio. Claro, Recursos Humanos, te conté, te conté. Sí. El licenciado, sí. Te molesta mucho, yo sé, lo estás haciendo en una radio y en la radio que ves, pero debe ser difícil lo social también, ¿no? Que todos te dicen, che, ¿y cómo va lo del viaje a España, no? Al final, contarle a todos, debe ser difícil. Hoy, hoy justamente en el laburo me pasó, che, y que anda comiendo preparativos y... Che, pero para viejo, ¿convivían? No, no, no. Ah, ok. No, no, no. Era, eso era haciendo. Quiero un poco más de detalles, Santi, ¿y cómo fue? ¿Y cuánto hacía que salían? ¿Cuánto hacía que salían? Y se juntaron a comer, te citó en una plaza, ¿cómo fue? O cafecitó. ¿Y cuándo empezaron a preparar el viaje? También dato. Bueno, ya. Nosotros estábamos hace tres años, tuvimos un bache que cortamos tres meses, pero después volvimos. Y el viaje lo empezamos a armar, a pensar, el año pasado. ¿Y cómo te dejó? No, nos juntó, veníamos de semanas de peleas, de peleas, no, discusiones, charlas, viste, incómodas. Y bueno, un día me dijo, bueno, nos juntamos a hablar, fui a su casa y bueno. ¿Te la veías venir? Sí, yo la venía, no me la esperaba la verdad, pero... ¿Le aceptaste o la peleaste un poquito? Dijiste, che... No, la peleé, la peleé claramente. Sí, pero es difícil. Entiendo que la peleé, pero cuando te están dejando, viste. Ah, bueno, pero vale la pena pelear. Por supuesto, es hermoso el mensaje que das. Yo sé, algo que soy en esta vida es un peleador. Pero si la decisión está tomada. Pero lo tuviste bastante fácil igual. Sí, realmente, hace media, querido por papá y mamá. Ah, bien. Sí, al club, jugué al básquet, siendo petillo y jugué. Sí, sí. No llegué a primera, lógicamente, ¿cómo iba a llegar? Los amigos te queremos. Sí, sí. No con un montón, pero te queremos. No, pero suficiente para un asado. Sí, sí, sí. ¿El laburo bien? El laburo bien, nadie lo iba a imaginar y estoy tirando con esto. Está bien. ¿Pudiste realmar tu familia? Tengo una familia que la armé, ¿no? No hay que rearmar nada. No, rearmaste después. Sí, pero pueden compartir techo, que no cualquier familia... Es un ejemplo. Sí, lo puedo dar. No, compartimos más, compartimos más que techo, que tarjeta de crédito y puestos. Claro, uf. Qué decirle a Santi, ¿no? Para mí, Santi, mirá lo que te... Yo que sabés que esto es un huevo, tenés una oportunidad enorme para empezar de cero, hermano. Otro país, nueva y... Sí, pero si subís al avión y está tu Excel en el asiento al lado... Y la que te iba a aconsejar... No, no. En el asiento se puede cambiar, ¿eh? No, en el asiento no, cambié el vuelo, maestro. En el medio del vuelo... No, en Tintalucas. Muy caro, cambié el vuelo. Cambié asiento y en el medio del vuelo agarrás el teléfono en la azafata y arrancás y empezás... ¡Cami! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Asiento 24F, hija de puta! Y empezás así. No, o hacés la de... ¿Alguien más conoce a Posterna? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Santi! 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 ¡Qué loca es la vida, ¿no, Santi? Estaba todo bien. Estabas enamorado, estabas en pareja, estabas con un proyecto. Estabas con un pie arriba del avión y de repente se larga a llover, Santi. Estabas atacando, tenías el partido en un arco, estabas por hacer el gol y de repente un contraataque, ¡pah! Y te la ponen a vos. Así es la vida, Santi. ¡Santi! Pero como dijo Pablo y como dicen los chinos, ¡Crisis es oportunidad! Yo no estoy tan seguro, pero no te queda otra, hermano. ¿Desde cuándo sabés chinos vos? No, hace rato, ¿eh? ¿En serio? Sí, con el chino Leunis aprendí. ¡Ah! ¡Crisis es oportunidad! Repetí conmigo, Santi, ¿qué es crisis? ¡Crisis es oportunidad! ¡Más convencido! Un poquito, con más euforia. ¡Crisis es oportunidad! Muy bien, entonces esto será una anécdota, esto será un mal recuerdo, esto será gracioso. Y cuando llegues a España, porque tenés que ir a España, te vas ahí, una tapa, te emborrachás la primera noche, te enamorás de la chica que está del otro lado de la barra, que es colombiana, y empiezan a hablar de Argentina, Colombia, y cuando te querés acordar, te estás casando con la colombiana y tienen cinco pibes, ¡Dale! ¡Bravo! ¡Dale! Un abrazo grande, muy bueno el programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Pum! Era lindo que termina diciendo, ¿puedo tirar mi Instagram para un proyecto? ¡Sí! ¡Todo! ¿Uno más o hasta acá llegamos? ¡Uno más! ¡Dale, dale, que está levantado! Como ustedes quieran, ¿eh? ¡Sí! ¿Uno más o hasta acá llegamos? ¡Uno más! El domingo 12.45, Liverpool-Manchester City. ¡Pum! ¡Qué guay! Está a punto caramelo todavía. El domingo. El sábado, perdón. ¡Pum! ¿12.45? 12.45. ¡Pum! Me pongo la alarma, entonces. ¡Sí! Eso es un espectáculo, ¿eh? ¿Y todos podemos verlo? Star Plus. No, digo, no necesitan nada. Está en Star Plus, sí. Una tele. Una tele. ¡Manchester para todos! Y en ESPN. ¿Sabés qué? El final del partido. ESPN y Star Plus, los dos. El final del partido se cruza un poco con las actividades de los Oscars, me parece. Y me lo dejo grabando. Ah, bueno. Dejo la videocasetera grabando. Bien, dale. Qué locura cuando la videocasetera... Te podías ir de tu casa y la videocasetera la programaba para que te grabe. ¡Qué milagro! Pero qué nervios que se haya servido bien. Porque a veces arrancaba con las publicidades. Cualquier cosa. A veces se había grabado y ella decía, ¿qué grabé? No, grabé otro canal. No, bueno. Si ponías bien las cosas, grababa. Sí. Estaba bien. Pero... Pero... Qué locura eso, ¿eh? Dejabas grabando. Yo soy muchísimo esa opción. Bien. Conozco a uno. ¿Es un chiste? No. Ah. ¿Es un cordobés? Que se había grabado con una señorita teniendo relaciones íntimas. Ajá. ¿Y Balbiáites? No. Pero ahora vivía con otra... Señora. Con otra señorita. Sí. Y había sido medio clandestina esa relación. Y él había puesto en su VHS poner los mejores goles de la selección. No. El título. Y estaba ahí... Si a la mujer no le gusta el fútbol, me parece una gran forma de... No, pasa que tenés que ponerle un título que no sea llamativo. Tenés que poner... Querían coger a los niños, en todo caso. No. No, pero en coger no pondría. Bueno, bueno, pará. Es vivir tocándole el culo a la muerte. Totalmente. Porque además salió otra cosa. ¿Lo tenía a la vista ahí? Estaba con todos los cassettes. No, está loco. Porque además un día vos podés decir, che, voy a borrar un cassette para acá. Porque están dando Volver al Futuro 3. Chequemos a ver qué tiene este. Claro. No. Estos no son goles. Hasta que yo supe no le había pasado nada. Le mando un abrazo. No, igual ya está. Alguien de esta mesa se llama como esa persona. Mandale un mensaje. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Tardes, noches, ¿quién? Ah, me acuerdo de una anécdota de un amigo. Estás buena, pará, no, no. Después de las 10. No. Buscando, haciendo archivo para casamiento, para fotos. Sí, encontró. En un viejo disco rígido, su actual mujer encontró de una ex. ¿Se entiende? Ah, pero de una ex, bueno. Sí, bueno. Es fuerte. Es fuerte la imagen. Fuerte. Imágenes, videos. Sí, imagínate. Y el cover, ¿por qué guardaste esto? Claro, bueno. Sí, se entiende. Es un recuerdo lindo. Para toda la vida. Yo tengo algunos con unos amigos que si los veí, me va a vomitar, pero otra vida era. A mí me dijo, cuando te vino, lo podía creer, me dijo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Sí, ¿quién habla? María. Bienvenida, María. Nos queda una fecha de este calendario. María, ¿serás vos? A ver. ¿Qué día cumplís años, Mary? 20 de julio. No sos vos. El día del amigo. El supuesto día del hombre. María, te escuchamos, Mary. No. ¿Sabes qué estás? Me fracturé el brazo. ¿Qué aplaudí, boludo? Mirá qué linda empezó la historia. Eso es verdad. Me fracturé el brazo y empezó épica. ¿Y? Sí. Y bueno, la semana que viene arranco kinesiología, rehabilitación. Me dijeron que me va a re doler. No, no. Tengo miedo. ¿Cómo te lo fracturaste, Mary? Se me dobló el tobillo, me lo evidencé, me fui al piso de una. De golpe me di cuenta que estaba en el piso y me hice pelota. Pará. ¿Y estabas corriendo, haciendo un deporte o cruzando callado de corrientes? No. Soy de la mañana, entraba al trabajo. ¿De qué trabajás, Mary? Trabajo en una empresa de seguridad, soy recepcionista y, bueno, con licencia para RT. Flor de juicio a la empresa le podés clavar, ¿eh? No, no, no. Porque estás fuera. Una guitita, una guitita a esa casa. Ay, María, María. Aparte, tiene un costado anulado porque tenés 16 de tobillo y brazo facturado, ¿es correcto? Y brazo derecho. ¿Y con quién vivís, María? No, vivo con mi marido. Bien. Y esto, digamos, tu marido se hizo cargo de la situación de algunas actividades que vos hacías. No, no, un poco tiene que ver. No, pero hay cosas que no podrás hacer, que hacías antes. Claro. Muchas no puedo hacer. Ajá. ¿Y un poco de morbo en la intimidad? Eh, algo, un poco. Un poco, claro. Complicada la intimidad. Un poquito. La fracturadita, claro. Sí. Es una historia ahí, la vas armando sobre el cubo. Sí, claro. Lo que se puede, lo que se puede. Claro, lo que se puede. Sí, decime yeso, decime yeso. Firmame el yeso, vení. Yesame. María. 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 Para mí no te va a doler kinesiología. No, sí, le va a doler, le va a doler. Para mí no te va a doler. No, sí, le va a doler. Siempre va a doler. Pero va a ser lo más aburrido que hagas en tu vida, María. María. Te van a decir, hace 30 veces esto. Terminé. 30 veces más te va a decir ahora. Y en tu casa después también te dicen. Y hacelo en tu casa. Y en un momento te vas a recuperar, María. Y vas a extraer el yeso. Y vas a ver el olor que vas a tener en ese brazo cuando te sacan el yeso. Y los pelos. Y los pelos, María. Ay, Dios. Y los pelos. Sí. La vida, María. ¿Qué vas a hacer? ¿Te dieron licencia en el trabajo o tenés que ir en yesada? No, licencia full. Bueno, mirá lo bueno. Crisis es oportunidad. Andate a España con el oyente anterior, María. Tiene un pasaje para venderte. María, te queremos mucho. Un beso grande. De suerte en todo. Bien, María. De suerte, chicos. Los quiero. Nosotros a vos, María. Uf. Qué bárbaro, ¿eh? Recuerden que está la encuesta en Twitter. ¿Cómo va? Bien, che. No, pero chiquiala un poco. La encuesta es ¿a qué cumpleaños y días mañana? Diego Torres, Agurrati, Brujita Verón, La China Suárez. Le quedan poquito más de 20 minutos a la encuesta. Hay mucha diferencia entre uno. Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo y solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reí, tiempo salta, está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar y ahora que cumpligo mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media, en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Cinco de la tarde, cuarenta y nueve minutos en la República Argentina. Se puso gris el cielo en Buenos Aires. Está el chacal Mateas Lertro, está Pablo Fábregas, está Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado a quien hoy nos hizo un nudo de corbata. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las ocho somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3. En la radio que ves, estamos en Twitch, en YouTube, en KZ Hoy, en todo el mundo. Te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches. ¡Bienvenidos! Vuelta y media, cada tarde. Dejo todo para escucharlo, ya que data se bloqueó. Vuelta y media, en tu dial y en tu call.